Estamos muy inquietos, estamos revoltosos, estamos muy pillos y bilbarachos Reíte con locura, súmate a la aventura Estamos listos para hacer la travesura ¡Ay qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra Al salpude el pelo, le puse pintura Cuando fue a lavarse, encontró mi travesura Le pegué un chicle a la cerradura Cuando fue a espiar, encontró mi travesura ¡Ay qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra Le hice un cortecito a la bolsa de basura Fue a levantarla y encontró mi travesura Le pegué las hojas al libro de lectura Cuando fue a abrirlo encontró mi travesura ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra Si estás muy, 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 muy inquieta Si estás muy, muy, muy revoltoso Si estás muy, 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 muy pilla Si estás muy, muy, muy limparacho Reíste con locura, sumarte a la aventura Estamos listos para hacer la travesura ¡Qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura y que nadie te descubra ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Así me gusta que estén con los ojitos cerrados porque tenemos una gran sorpresa ¡A la una, a las dos y a las tres! ¿Vieron? Las travesuras le salieron caras El que las hace, las paga ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura Y que nadie te descubra ¡Ay, qué hermosura! Hacer la travesura Hacer la travesura Hacer la travesura Hacer la travesura Hacer la travesura